Los Mil Puntos es un torneo nuevo, es un proyecto. La idea es que todas las personas, además de la familia del basque, puedan participar de una tarde a puro basque. Los Mil Puntos consiste en una jornada, que es el sábado 22 de marzo, a partir de las 19 horas, entrada libre y gratuita, no se come en inscripción, nada. La idea es poder participar en distintos grupos, va a haber 3x3, el juego de la estrella, torneos de simples, que pueda participar la familia, la mamá, el papá, todos los que quieran acercarse, y básicamente, a través de distintos juegos, el que primero llega a los Mil Puntos es el ganador de la jornada. Bien, pero ya toda la familia San Justinista, digo, invitada justamente a realizar este evento, me imagino también un poco la idea es seguir fomentando la disciplina misma. La idea está planteada como el objetivo del proyecto, que dejame aclarar que es un proyecto de Pablo Sili, nosotros solamente somos el apoyo logístico de él. La idea es abrir el basque al resto del club, y luego ir abriendo el basque de San Justino a la ciudad, o sea, está plantado a largo plazo. La idea es esa, que quienes nunca agarran una pelota de basque, o quienes no saben cómo es, también se puedan acercar y disfrutar una jornada distinta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!